El fenómeno Janina de la Torre, hay que reconocer que es un fenómeno, si bien es, según pongamos titulares, es una mina muy informada, que le llega mucha información, la mayoría de las veces, si no todas las veces, es información certera, verdadera, ¿por qué le gusta esa de repente la forma? ¿Por qué es lo que le juega en contra? Y es lo que le juega a favor también, quiero decir, me parece que es el personaje que ella encontró, y como tal también te hace muy esclavo, ese tipo de personajes de tan alto perfil, que para mí son pan para hoy, hambre para mañana, creo yo, no se puede sostener eso la vida entera, en una carrera, pero bueno, en lo inmediato es muy efectivo, garpa mucho, lo tiene que sostener de alguna manera. Y ella creo, a ver, todo lo que dijiste, todos los valores que le anunciaste o que anunciaste, son todos ciertos, ¿no? A la hora de manejar información y demás. Después el packaging, para mí no está bueno, porque aparte, está hecho desde un lugar de mucha impunidad, ¿entendés? Verbal, sobre todo. Yo siento que es una cuestión de que hay gente que no tiene nada para perder. Cuando vos no tenés nada para perder, o creés que no tenés nada para perder, tirás, es como que estás en el medio de la trinchera y te pones así, y bueno, y empezás a tirar y tirar y tirar, y en algún momento te podés quedar sin balas, pero no contás con eso, contás que vas a derribar al enemigo antes que las balas te entren. Y un día capaz que te quedás sin balas y, bueno, y alguna bala te entra, puede pasar. Porque en general lo que genera eso, tanto en él, en Debrito, como en ella, es que en tanto tengas balas en la cartuchera, vas a disparar a mansalva. Pero si te llega a pegar un tiro, aunque sea en el pie, y te caes, va a haber mucha gente esperando para pegarte un tiro en la cabeza. ¿Entendés? Entonces yo creo que hay que tener un aguante, una espalda y ganas de que el día que te pateen la cabeza, te la apartan. Insisto, es una búsqueda. A mí me parece que no hace falta dar tanto por tan poco. Y al mismo tiempo también eso te genera una impunidad verbal, una arrogancia, donde ellos básicamente son como auditores de quién está vivo, quién está muerto en este medio, quién es un éxito, quién es un fracaso, a quién le suben el pulgar, a quién se lo bajan. Y hay un establishment de redes, sobre todo, de piberío que lo sigue, de ejército, como ellos se llaman. Que los sostiene y que los legitima en un punto. Pero es muy nadita. Mañana legitima la furia, o de gran hermano. Quiero decir, es lo que yo llamo la fascinación del horror. Que es muy tentadora. Porque si vos ves a alguien haciendo caca, te vas a quedar mirando si lo muestran en una cámara. Pero después no quieras olerlo. Quiero decir, es muy riesgoso. Y para mí tiene poca vida a lo largo del tiempo. ¡Ay, lo amo! ¡Lucy, ya estás hablando de vos! Primero, lo que acabás de describir de las redes y del piberío se llama comunidad. Es una comunidad de gente que me eligió, y en un momento hablaste en plural, porque creo que hablas de Ángel. ¿Tenés un resentimiento? Porque no tenés comunidad. Porque no tenés seguidores. Porque no te instalaste. Y ¿sabés lo peor que tenés vos? No tenés un estilo. No tenés un lam. No tenés lo que yo hago, un Janina 107.9. Yo metí a 80.000 personas en cuarentena a cagarme de risa en pijama. Y vino. Porque tengo contenido. Tengo información. Gracias por todos los valores. Tengo contenido. La gente me sigue porque le divierto. Lo de las balas es mentira. O sea, que a vos te jodas, que yo me río de vos. Te digo a bailarines, te desmienta tu información. Tenés huevos y contestás. Gracias por ver el video.